El rector de la institución educativa Armando Luna Roa de Quindón expresó a CNC que es preocupante la situación del colegio porque la estructura física de la institución tiene más de 90 años y está a punto de colapsar. Fue construida para hospital, es decir, para atender personas enfermas, no para escuchar clases, no para una acción pedagógica, luego entonces por acción del tiempo y por el espacio también no es adecuada y además pues lógicamente está muy deteriorada por el uso en el tiempo y en el espacio, o sea que no es pedagógica, pedagógicamente apta para ejercer la función docente aquí en este establecimiento. El profesor Amadeo manifestó que en lo que le competa a la institución ya se hicieron los planos para remodelación de la planta física y que tiene miedo que se pueda caer el techo estando en clases. En reiteradas ocasiones hemos tenido que sacar a los estudiantes porque en ocasiones que llueve por el día o en las horas de la noche que también tenemos clases, irrumpe no solamente por arriba del agua, por el techo, sino también por la superficie, por el piso de las aulas de clases. Se inundan algunas aulas de clases y no se puede ejercer la acción pedagógica. En este momento nosotros ya tenemos todos los diseños que exige el Ministerio de Educación Nacional. Ya lo presentamos a la oficina de infraestructura del municipio de Quibnó. Ya el lote está inscrito en el Ministerio de Educación Nacional. También ya la contrapartida fue firmada por la Secretaria de Educación, por intermedio del Ministerio de Educación y por Ley 21, por Ley 21 de 1982. Luego entonces ya todo está dado para que esta institución educativa sea demolida y construida de nuevo, nueva, una planta física nueva. Vamos a tener cinco edificaciones de tres pisos cada uno, donde vamos a tener la básica primaria y todo lo que tiene que ver con el bachillerato. Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al director del hospital para que le presten las instalaciones del hospital mental para albergar algunos salones. Hace aproximadamente un mes o mes y medio más o menos, le solicitamos al señor interventor del hospital San Francisco de Asís nos diera en comodato donde funciona el hospital mental. Él estuvo muy de acuerdo y se iniciaron, se inició la elaboración de ese comodato. Al día siguiente se inició la elaboración del comodato, pero días después nos sorprendió el hecho que nos manifestaron tanto la abogada, tanto la jurídica, como también el jefe de control interno, que los miembros del sindicato del hospital San Francisco de Asís se habían opuesto rotundamente a que nosotros ocupáramos en comodato el hospital mental. Me parece un desacierto de estos señores, puesto que estamos tratando de la niñez, estamos tratando con la niñez, con las personas que van a ser el futuro de Quibdó y del Chocó. Entonces no entendemos por qué ellos se oponen si vamos a hacer simplemente una ocupación transitoria. No estamos pidiendo propiedad de eso, sino para ser ocupada, tratando de que los niños estén en mejores condiciones allá. Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias. Gracias. 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 Gracias.